Este menor que usted, la que reconozco, con su forma de actuar, me va a enloquecer, la tengo en mi soñar. Aquí está presente dando clase a la competencia. Ya, DJ, Oswe, Design, Papa, El Tey, Bajo Serio. Y no me intercute mi intención, es que no ha vuelto la gana, por eso no he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama, si no está en mi puerta ya dímelo, es que no ha vuelto la gana, dame un chance. No me importa que usted sea mayor que yo, oye, te quiero hacer que tenga mil amores, yo creo en el destino, oye, tú sabes que yo tiene sus razones. No me importa que usted sea mayor que yo, oye, te quiero hacer que tenga mil amores, yo creo en el destino, oye, tú sabes que yo tiene sus razones. No te quiero, óye, te quiero ayudar, tú sabes que tú, oye. Y me mira, que me pego pero no sé, dime por qué, por qué. Hace que ya fuera en la colea, su carro lo fulea. Y bu, bu, pues ya se coge la orea. Tenga malo dicho y corte con la lutea. Fulea, tú vas a ir un beso y se acopea. Y eso, eso, porque se come con queso. Y lo, proceso, suelta de esos palos, besos. Usa un poco, con un poco, con un beso. El carro tiene un beso, un paulo, un beso. No me importa que usted sea mayor que yo. Hoy la quiero en mi cama. Y lo manita, el duete, mi intención es que no aguanto la gana. Por eso he venido a decírselo. Que hoy la quiero en mi cama. Si no está dispuesta, ya dímelo. De que no aguanto la gana. Yo soy un tigre, coleando un mirad al Caribe. Le va a tener ruido, con medíces, tu sueño en el Caribe. Ay, que las apariencias no te engañen. Y permita que la gente te asistirme. ¡Azota! Porque tengo el estilo que es cariño. Porque el cariño te va a abundar. Y yo, la gatita me mira a fascinar. Y a veces me me caigan ya. Si la cuenta te va a contar y yo. Yo creo que yo vengo a la capacidad de un joven. Me quiero decir un sabiduría. El chico sabe que el tiempo es lo que hace. El tiempo que se pare los niños de los hombres. El chico sabe que el tiempo es lo que hace. El tiempo que se pare. Calma los colores. ¡Azota! Porque tengo el tiro que es cariño. El chico sabe que el tiempo es lo que hace. El chico sabe que el tiempo es lo que hace. Y yo, la gatita me mira a fascinar. Y a veces me me caigan ya. Si la cuenta te va a contar y yo. Yo creo que yo tengo capacidad de un joven que es el chico sabe que el medio. Dami un chance. Dale cuarentona. Con tu corta y roncona. Suena la campana que ya hubiese toda lona juguetona. Como en la cama me arrincona. Aquí ya tiene vente pero se parece una zona malandrona. Con esa corta y en pulona. Traiga buena linda hubiese y mela con la mona guapetona. Y si tu gato te caona. Quítate el gallete dile que tu te cojona. Quítate el gallete dile que tu te cojona. Eh. W sobreviviente. Daddy Yankee. Jamel. You know what I do man, we ready. Y el gato ranto. My flow. Dos. Héctor el Campino. Héctor el Campino. Wisi Mirandé. Tony Tum Tum. Representando. Un justo en mala historia. El maplodo. ¿Entiendes? Y más ningún aplodico. Ja, 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 ja. Lo único. Lo único que te falta unir. Es a Bush y habilidades. Ja, 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 ja. Lo único. Lo único. Lo único. Lo único.